42 grados sanos ¿Cuánto? 42 ¿42? ¿Quieren una alberquita? Sí, sí, sí ¡Arre, arre, arre, arre! Una pinta, la perra ¡Arre, arre! A ver, los plebes quieren este cotorreo A ver ¿Pueden bucear o qué? Ya llegamos y ya traen puestos los gobles los plebes Los limones Vamos a bolir Traemos una bola de monedas Y la vamos a aventar A ver qué soñadora agarra más dinero ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! El que gane Se va a ganar 200 pesos en esta carrerita en la alberca Así nomás En su marca ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jalao! ¡Jalao! Jogí el chiquitín Se dejó ir ¡Compa Rango! Viene contada Michael Phelps A ver A la una A la dos ¡Y a la tres! ¡Vámonos! Los hermanos se dejaron ir ¡Compa Willy contra compa Yanni! ¡Van bien parejos! ¿Está bueno? Sí A ver Valentón ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡Bum! ¡Perro! ¡Está bien perro! Me gustas tú Me gustan como tú Y es que tú Tienes eso y por eso eres tú ¡Qué rollo plebada! ¿Cómo andan las people? Espero que se encuentren de lo mejor en sus casitas O donde nos estén viendo Aquí andamos al siempre Queriendo grabar un video para ustedes ¡Vámonos! ¡Nyum! 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 El Ferio llegó con hambre El vato ¡Ah! Muy buena noche Le va Aquí andamos al tirante Venimos por los soñadores Y la neta Aquí en Guamuchi Los que son de aquí de Sinaloa Saben que están haciendo un calorón Y no se antojan nada más Que no sea Meterte a agüita Alberquita Un rígito No sé A la playa Pero se antoja agua Y la neta Hoy vamos a tener una piscinadita Porque la neta Vine acá de Culiacán Y no se antoja más Que meternos a la alberca Yo creo que a Mapeche Y a toda la clica le va a gustar Porque le fascinan las albercas Y es un calorón Así que quédense plebadas En este video Y ahí estamos al millonazo ¡Miren aquí! ¡Miren aquí! ¿Qué, compas, chamo? Bien ¿Cómo anda el vato? ¿Qué andaba haciendo? Nada, me voy levantando ¿Y eso? Estaba dormido Ah, ¿pero fuiste a la escuela? Sí Ah, bueno ¿Qué andas faltando, chamo, eh? Vamos para allá Para montar toda la plebada Súbete, pues A ver, tirar el torretazo ¿Y qué andas? ¡Miren! ¡Qué regal! ¿Cómo anda la plebada? La plebada bélica ¿Cómo anda, eh? ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? ¿Qué? 42 grados sanos ¿Cuánto? 42 42, güey Hijo de la fregada Y ahorita que se me antojaba Ir a vender ahí al solazo Fruta y verdura Mentira Eh, ¿quieren una alberquita? Sí, sí, sí ¡Arre, arre, arre, arre! Una pincelada perra ¡Arre, arre, arre! Eh, pero ¿qué ocupamos? Que pongan chor y eso ¿Qué en boxe? Yo también boxe Con boxe, ¿ya? ¿Cuándo tengo? Eh, pero pues Pero podemos pasar por sus casas Si quieren Un chorcito Aquí lo que sea En los T.C. jala Ya saben Pero un chorcito A ver, ¿cuándo fuimos De así como de Gucha? ¡Simón! ¡Arre, arre, 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 arre! ¿Están capaces de jugar los Willy? Ahí vienen Si están comiendo ¡Ey! ¡Con chor, están en chor! ¡Están en chor! ¡Están en chor! ¡Sí, amor! ¡Willi! ¡Porta chor! Chor y toalla, dile Chor y toalla ¿Dónde? 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 ¡Puncha el carro! Ajá Ahí ¿Te regañaron porque cortaste ciruela? ¿Cortaste ciruela o no? Sí ¿Y te regañaron? Ah, ¿te dijeron Todo bien, compañero? Sí Las ciruelitas Las ciruelitas frescas ¿Y saben algo? ¿Dónde vamos a la alberquita? ¡Ay, ciruelita fresca! ¡Va! ¡Ay, rojita! ¡Y voy a llevar una bolsa! ¡Ay, cómo va! Yo voy a cortar roja ¿Rojita? Estoy Y la ponemos a congelar así Helar, pues Con hielito Para que queden bien perros ¿Va? ¿Qué mamá hizo de la alberquita? ¿Le vamos a enseñar cómo es la ciruela? Acá plebada Con la mano Con la boca Espero le podamos echar cositas, pues Salecito, chilito, tajincito Para que deje de saborcito ¿Sí o no? Sí, amor Ya están creciendo las mamulas Aquí llegaron ya Enchorados Y entoallados Llegaron los Willy ¿Qué rollo ha acompañado? Los Willy son ¿Cómo anda el vato? ¿Les gusta la alberca ¿O no les gusta la alberca? A mí no ¿Eh? A mí no ¿A ti no? Te fascina, man Cierro, pues Acompáñanos en este vlog ¿Quién tiene dinero infinito, güey? Mr. Beast ¿Mr. Beast? Sí ¿Por qué, güey? ¿No se le acaba el dinero al vato, güey? Nunca ¿No? ¿Les gusta ver el video de Mr. Beast? A mí sí Comenten ahí Sí, plegaron en los comentarios Pues allá abajo Si quieren que un día Hagamos un video Tipo Mr. Beast Pero obviamente No vamos a regalar Los millones de dólares Que regalen el amigo ¿Ese va? ¿Pero le gustaría jugar Un juego a Mr. Beast Pero al estilo nosotros? Sí Ah, pues pleba Ahí Chequen, comenten Y qué video Les gustaría que hiciéramos Ahí vamos a checar Nosotros también Para luego hacer algo Arre ¿Qué compramos por aquí? Agua, agua ¿Eh? ¿Qué será bueno comprar? El balón chichi de Voleo ¿Qué? ¿Un balón de qué? De voli De voli ¿De voli o de fútbol? De voli De voli La lanchita está curada también A ver Estas pistolillas A ver ¿Son pachas de agua? A ver ¿Cómo lo hicieras? Arre, arre Agarrame una Ey ¿Quieren agarrar La pistola? ¿Y agua? Valente, valente A ver A ver ¿Qué es? A ver A ver Los players Quieren este Cotorreo A ver ¿Para bucear o qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto? ¿La de la manguera? Para respirar Sí A ver A ver A ver Rosita ¿De este color lo quieres? ¿O de qué color lo quieres? Y vamos a llevar este también A ver ¿Cómo jugamos esto? Es raquetita ¿Jugamos a la raquetita esta? ¿La llevamos? ¿A la raqueta? Agarran aquí Una bolsa De sabrita Refresquito ¿O qué quieren? ¿Es compa Willy? ¿Es compa Willy algo? ¿Qué quieres compa Willy? ¿Quieren una sabrita? ¿Refresco algo? Ey ¿De cuáles De cuáles ¿De cuáles ahorita quieren Para botanear? De coquilla Ah Pues la agarro yo ¿Usted? Bueno Una de estas A ver ¿Tostito? ¿Tostito? Aquí viene El mapecho acelerado Mapecho Acelérale No, no Le vas a chocar A ver Aquí compramos Varias cositas Porque vamos a hacer Tocitos Tomatitos Pepinito Vamos a hacer Un cevichito Otra la chicha Ahí está Ahí está Se me da que son poquitas Para todo el clicón Que somos Traete otro de estos O uno más grande Porfa Cevichito de la chicha Elegante Allá en la Alberquichi ¿Qué anda acelerado o qué? Dice que la señora Que su hija Le dijo que uno De los muchachitos Aquí de los bañadores Que era muy pedorro ¿Pero no se acuerda Quien le dijo Que era? No sé que era él ¿Quién será el pedorro? Toro, toro, toro No va O sí A lo mejor el pedorro Así es, mira ¿Por qué? ¿O soy yo? El pedorro Todos nos echamos pedos Todos nos echamos pedos Que llegamos Y ya traen puestos Los goles Los plebes Vamos a los limones Alberquichi A recomendar Mira con parrango Los refrescos Dos tomates A ver ¿Qué más hay? ¿Y por qué no me le pasaste Dos cositas Para llevarnos todos De una vez? ¿Y alguien va a jugar de uno? Aquí vamos llegando A la alberquita Ahí está Agustín Laredo Se antoja macizo Porque es un calorón Alberquichi Mira güey Aquí está hondo El Chemo ya cayó El viejo ¡Vámonos! Hola güey Hay abeja ¿Qué? ¿Una de abeja? ¿Una de abeja? Ah sí es cierto Hay abeja Cato madre Ahí le va Ese es mío Pero en el agua No le hacen nada A esa abeja güey Clavadón Un clavadón Un clavadón Un clavadón Un parrango Un clavadón viejo Lulo Un parrango Marometa Nada Aquí tenemos una barrita Donde vamos a preparar ¿Qué quiere señor? Nada ¿Qué quiere eh? ¿Más abritito algo? ¿Un juguito? ¿Refresco? Un clavadón pues A ver ¿Qué pasa Willy? Ya tu madre Me mojó aquí el rango A ver A ver Y otro Ya andamos listos Para meternos también Porque es un calorón ¿Quieres algo para Willy? No sabes usar el El snorkel ¿Eh? Mira Tienes que respirar Con la pura boca Con la pura boca Ahí va No te metas más Ahí quédate Ahí quédate ¿Qué? ¿Dura más tiempo? A ver Mira ¿Ven? Ahí está No Willy 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 Es que esto No tiene que Esto tiene que ir así Para que aquí Estés respirando ¿Sí? ¿Me explico? Si lo metes así Pues te va a meter agua A ver Aprende a usar Mira El compañero ¿Cómo van? A ver Para que aprenda a usar eso ¿Sí sabe? A ver Ven para acá Yo sí sé Yo sí sé Míralo 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 Ahí va Mira Míralo No sí sé A ver ¿Está bien? A ver compañero Bájate No Me llan No Ya Ya prendí Mira Ahorita va a salir Porque ocupa aire Porque le metió agua Yo creo O no Ahora metió agua Ya prendí yo ¿Qué? ¿No traigaste agua? Ya prendí yo A ver Ven para acá pues A ver ¿Qué está con el aire? Eh Pero con los gogles Mira Ándale Mira Mira Compa Willy ya prendió el bato ¿Ya prendiste va? ¿Está perro? Sí A ver compañero rango Venga para acá Jálese A ver si puede respirar Bajo del agua Venga su mambo Ven para acá Pero para este lado ¿Qué? ¿No pudiste? ¿Se te metió agua? A ver Lo pusimos mal Yo creo A ver compañero rango Jálese para acá Para que se vea Ahí El rango ya le agarró El rango ya le agarró Mira ¿Puede durar mucho tiempo o no? ¿Por qué no? Si está respirando por arriba güey ¿De eso se trata? Ahí va A ver Jálate Dura buen rato abajo A ver si puedes Tiene que respirar con la boca Para afuera Mira No No sabe No sabe No sabe ¿Por qué no respira con la boca güey? Ya No es cierto Porque te estaba Que ocupabas aire Yo le agarró Con eso A ver ¿Quién dura más? ¿Quién dura más? Vamos a ver Si le sirvieron Las clases de snorkel Las clases de snorkel Vamos a decir Si le sirvieron Mira La pura boca La nariz No va a respirar ¿Está bien? Y no se desambutan hasta abajo Para que no les entre agua A la una A las dos A las tres Vamos a ver ¿Quién aguanta más? A ver A ver A ver A ver ¿Quién va? Allá ya perdió el rango Ya perdió el rango Ya perdió el Jan Ya perdió Willy Ya perdió el Chemillo Sigue en el juego Aquí ¿Quién es este? Es más pecho y valente Vamos a ver ¿Quién aguanta más? Tira Voy a ir a tirar Tíralo Tíralo ¿Está ganando? 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 Tíralo Tíralo ¿Se dan cuenta ¿Por qué ellos Están más tiempo ahí? ¿Por qué? Traje agua ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sí supieron Las indicaciones Tomarla La pura boca Sin la nariz ¿Está bien? Le va Ya andamos bien a gusto La neta Es otro pedo Tumbarte el calorón Con una alberquita La neta Dichoso lo que tiene La alberca en su casa La neta Miren Vamos a hacer un jueguito Tráeme una bola de monedas Y la vamos a aventar A ver qué soñador Agarra más dinero ¿Arre? Al lado El soñador Que agarre más monedas Ahí a lo hondo Se van a ganar 50 pesos Que traigo aquí Arre Y aparte la moneda Que agarró Véngase para acá pues Chécate Esto es la fosa Es lo más hondo Se mira diferente Este cuadro ¿Está bien? Sí ¿Están preparados? Sí Aquí trae la moneda El que agarre El que agarre más monedas Va a agarrar la moneda Y se va a quedar con 50 pesos Arre Un premio Una Dos Tres A ver A ver A ver A ver ¿Quién irá a agarrar más monedas? ¿Quién irá a agarrar más monedas? ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Tírenlo! ¿Nadie se animo o qué? ¿Eh? Ahí voy Ahí voy A ver A ver Vamos a ver ¿Quién junta más monedas? ¡Jálense copa Willy! Póngase los gogles ¡Mira! Ahí anda Uy ¡Ese renacuajo! ¿Quién es? ¡El más peso! ¿No ha agarrado nada? Sí Sí Fierro Fierro ¡Jálense! 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 ¡No tú más clavadón que se aventó el güey con las patas abiertas! ¡Arre! 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 ¡Para abajo Willy! ¡Sí! ¡Se me cayó! ¿Eh? ¿Cuántas llevas? ¿Una? ¿Y tú? ¡Cuatro! ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Jálense con parrango! ¡No sonados de los hombros! ¡Mira! ¡Tú nomás! ¡Bajen! ¡Tíralo! ¡El llave! ¡Ocupo aire! ¿Qué? ¿Nada? No, estos soñadores ¿Les agarra todas las monedas o qué? ¡No! ¡No está caí! ¿Qué? ¡Nada! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡No hay monedas! ¡Jálate Willy! ¡Ya la viste! ¡Jálate Willy! ¡Ponte los gogles! ¡De clavadito! ¡Arre! 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 ¡Arre pa' pecho! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Estos puestos son míos! ¡Arre! ¡Arre! ¡No corre ahí! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Por otro! ¡Chemijo! ¡Jálate! 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 ¡Tú abajo! ¡Abajo! ¡Por eso tienen los gogles! ¡Para que abajo las vean! ¡No de arriba! ¡Para que abajo las vean! ¡Le va a por los soñadores! ¡No son muy buenos para bucear! ¡Ya me di cuenta! ¡O está muy difícil agarrar las monedas abajo tal vez! ¡Ya! ¡Mira! ¡Copa Willy va empatado con el valente! ¡Arre! ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Vuelvan a tirar! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Que haya competencia! ¡Jálense! ¡Jálense! ¿Qué? ¡Mas pechos ni una! ¡Uh! ¡Loco! ¿Qué? ¡Mas pechos también! ¡Vámonos! ¡Mas pechos! ¡Loco lleva la delantera compadre! ¡Lleva dos monedas! ¡Valente una y Willy una! ¡Arre! ¡Arre! ¡Jálense! ¡Le voy a dar dos minutos! ¡Dos minutos nomás! ¡Ahí le va! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Valente lleva tres! ¡Jalado! ¡Va a la delantera! ¡Dos minutos! ¡Mas pechis! ¡Le clavadillo quedó bien! ¡Arre! ¡Jálense! ¡Jálense compadrengo! ¡Que compadre! ¡Que compadre! ¡Nada! ¡Loco! 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 ¡Mira! ¡Más empatado! ¡Mas pecho con el Valente! ¡Jálense pues! ¡Cuatro pesos! ¡Jálense! 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 ¡Sí! ¡Cuatro pesos! ¡Que compadrengo! ¡Mira! ¡Compadrengo! ¡Cuatro, seis y seis! ¡Aperra la competencia plebada! ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Jálense hasta el fondo! ¡Valente otra! ¡Otro Valente! ¿Cuánto lleva? ¡Ocho pesos! ¡Cuatro monedas de dos! ¡Fierro! ¡Va Valente en la delantera! ¡Ya queda pocos minutos! ¡Pocos segundos! ¡Perdón! ¡A ver! ¡Valente agarró otra! ¡Sí Valente! ¡Lleva diez bolas! ¡Va ganando compadre! ¡Cuánto lleva Willy! ¡Seis pesos! ¡Seis pesos! ¡Más pesos tú! ¡Ocho! ¡Y Valente diez! ¡O seis y seis! ¡Tiempo! ¡A ver! ¡Vamos a contar! ¡Vamos a contar! ¡Willy! ¿Cuánto agarraste? ¡Yo agarré diez pesos! ¡Diez pesos! ¡Tú! ¡Y la otra! ¡Y la Valente agarró cae toda! ¡Yo creo que Valente es el ganador! ¡A ver! ¡Y a quién más agarró! ¡Más pecho! ¡No! ¡No más tres! ¡A ver! ¡Valente ganó los cincuenta bolas! ¡Porque recaudó más monedas! ¡Y vamos a hacer otro juego! ¡Arre! ¡Vamos a hacer otro juego! ¡Son seis monos ustedes! ¿No? ¡Porque no vino el Cori! ¡Van a hacer una carrera de relevo! ¡Como la que hicimos en Hermosillo! ¿Se acuerdan? ¿Cuál? ¡Más pecho contra Willy! ¡Peléenla! ¡Para que escocan a sus dos integrantes! ¿Cuántas? ¡A la primera! ¡Es más a las tres! ¡A las tres! ¡Para que vea la gente lo rápido! ¡Pérate! ¡Para que vea la gente lo rápido que juegan en la pierna! ¡Una! ¡Mira! ¡Dos! ¡Una! ¡Yo no alcanzo a ver! ¡A ver Valente! ¡Chemillo! ¡Yo no veo nunca! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Quiénes son? ¿De tu equipo? ¡Yo, Jan y Chemillo! ¡Tú, Jan y Chemillo! ¡Váganse para acá! ¡Para este lado! ¡Yo y Valente y el rango! ¡Váganse! ¡Para allá! ¡Hay otro! ¡Eh! ¡Otro van a estar esperándolo allá! ¡En cuanto toquen! ¡Se vienen otros dos! ¡Anda pues! ¡Y en cuanto toquen! ¡Se vienen los últimos dos! ¡Cada equipo! ¡Va a escoger el orden! ¿Ya escogiste tu orden a pecho? ¿Seguro? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Tú también! ¡Vente! ¡Por acá! ¡El que gane! ¡Se va a ganar 200 pesos en esta carrerita en la alberca! ¡Así nomás! ¡Jerven! ¡Yo voy a contar! ¡Sí! ¡A la palla tu mano! ¡Sí! ¡Se avienta! ¡Si se avienta alguien antes de que toque! ¡Va a quedar eliminado! ¡Está bien! ¡Es su marca! ¡Por 200 pesos! ¿Cómo se llama tu equipo? ¡Tú! ¡Chupatruces! ¡Los chupatruces! ¿Y tú? ¡Los chupaboxer! ¡Los chupaboxer! ¿No es lo mismo? ¡Ah no! ¡Los chupaboxer! ¡Los chupaboxer! ¡Ahí va! ¡Es su marca! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jaleo! 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 ¡Vienen parejitos compadre! ¡Mira! ¡Parejita la carrera de natación! ¡Natación! ¡Vámonos! ¡Jalense viejones! ¡Jalense! ¡Vámonos! ¡Kopachemo lleva la delantera! ¡Jalao! ¡Viene Valente siguiéndole los pasos! ¡Córrele! ¡Córrele compadre! ¡Nada le digo! ¡Nada le! ¡Koparrango! ¡Jalense Jansón! ¡Se jala el Koparrango! ¡Por 200 pesos! ¡Se juega en la final! ¡El Koparrango lleva la delantera compadre! ¡Cierra! 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 ¡Los chupatruza! ¡Coronados como los campeones! ¡Qué buena carrera se armó, pleba! La neta, yo jugaba... Bueno, yo competí en natación cuando estaba a la edad de los plebes. Desde los 9 hasta los 12, más o menos 13. A los 13. Dejé de competir y está ahí en perro. Me recordó cuando era el morrillo. ¿Hacemos otro o qué? ¡Sí! ¡Arre! ¡Cierra! Les vamos a enseñar a los soñadores cómo de estar sus clavados. Yo, a lo mejor no soy el mejor maestro, ¿ah? Pero, les va a servir. Porque hay unos que se avientan así. ¡Ah! Pierden mucho tiempo. Mira, vengase para acá. Póngase aquí en hilera. En hilera. Vamos a entrar a otra carrera, pero primero les voy a enseñar un clavado para que la hagan mejor. Y ustedes digan si aprendieron o no. Miren, las manos. Aquí arriba, miren. Ahí está. Tira, como que aquí, agarra como un ganchito, mira. ¿Sí, miraron? Sí. Una mano agarra la otra para que no se te separen. ¿Está bien? Sí. Tiene que agarrarla con el dedo, miren. Con el dedo aquí o aquí. Ahora, para arriba de las manos. Ahí está. Cuando se avienten, que esto sea como una lanza, como una flecha. Y vas a ver que va a agarrar impulso. Miren, un ejemplo más o menos. Ahí va. A ver. Vámonos. A ver. Vámonos. Ahí va, vámonos. A ver, nos paramos. Vámonos. Ahí va, me ha metido. Vámonos. Ahí va. Vámonos. Ya está mejor, ¿va? Así que prepárense para esta revancha, plebada. Fierro. A ver, a ver, a ver. Va a ser la revancha, pero les voy a decir una cosa. Van a ser los equipos diferentes ahora. Ahora la va a pelear el Jan contra Chemillo. Y van a escoger ustedes dos. Arre. A ver la tijera. A ver. A ver la tijera. A ver. A ver la tijera. A ver la tijera. Venga. ¿Qué? ¿Quién ganó? Ni supe. ¿Quién ganó? ¿Tú? Sí. Mapecho. ¿Quién más? Tú, Jan. Escoge uno. A Valente. A Valente. A Willy. Fierro, véngase para acá. Véngase al equipón, pues. Ningún equipo se va a poner de acuerdo que yo contra ti, que no. El equipo va a organizarse y va a decir quién primero, quién segundo y quién cierra. Arre. Véngase para acá. En equipo, en secreto. Váganse para allá ustedes. Y ustedes para acá. Ustedes van a decidir. No, no digas quién contra quién. Ustedes di tú primero, segunda y tercera. Arre. A ver, aquí están organizando. ¿Ya? ¿Ya organizaron? Ya. Fierro, fierro. Yo no sé quién va a empezar, quién va a cerrar. Solamente voy a grabar y echarles porras. Aquí están otros 200 bolas, ¿eh? Por esta carrera de relevos. ¿El equipo de los qué? Los. De los chupabotos. No, estos son nuevos. Son nuevos equipos. Pónganle otro nombre. Los. ¿Eh? Los, 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 los. ¿Los qué? Los chupabotos. Berta. ¿Qué? ¿Qué habrán querido decir? Los chupabotos. Los chupabotos. ¿Contra quién? Eh, Rango. Tú no primero y yo ya en primera. ¿Contra quién? Chupamangos. ¿Contra los qué? Alí, Jan. Chuparrosca. Bueno, los chupamangos contra los chuparrosca. No sé por qué le gusta tanto eso de chupar, ¿verdad? Pero bueno. Perro. Por 200 pesos la revancha. Chupamangos contra Chuparrosa. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡Vámonos! Los hermanos se dejaron ir. Compa Willy contra compa Jan. Van y van bien parejos. Pero compa Willy agarra la delantera, viejón. Compa Willy viene hasta que toque. ¡Vámonos! Compa Chemo. Fierro. Viene Valentón contra Chemo. Chemo viene con todo el atleteo, compadre. Todo el motor encendido. Valente se queda atrás. Pero compa Rango contra Mapecho. ¡Vámonos! Compa Mapecho. Se dejó ir el chiquitín. Se dejó ir. ¡Compa Rango! Viene con todo Michael Phelps. A ver, Mapecho, no te regreses. A ver. Llega, llega, llega. ¡Llega! ¡Los ganadores! Los chupamangos, compadre. Felicidades, eh. A ver quiénes son. Felicidades. Tópense. Bien ganado, bien ganado. A ver, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo se van a repartir los cinco? El primero que se salga, se lo ganan. ¡Chil, champú! Mapecho. Mapecho se ganó. Cien pesos, cincuenta y cincuenta. Le va a dar, pues, vamos a tener un break para preparar un delicioso y suculento, sabroso, barato, delicioso, perrón, ceviche de salchicha. Como nosotros los soñadores comemos y preparamos. Los envidiosos dirán que somos muy codos o que no tenemos para comprar camarón. Y la verdad es que, sí, pero qué hueva, güey, la salchicha está buena y de volada. El camarón tiene que quitar la cabeza, pelar, quitar la tripa. Y ahorita no estamos para eso, ¿va? Estamos para hacer un videíto perro ustedes. Y también para que todo el barrio come cevichitos y salchichas, ¿va? Aquí en Sinaloa es muy famoso. En otros países, quién sabe. Y si no, inténtelo en casa, ¿eh? Saludos a la gente de Estados Unidos. Saludos a la gente de Colombia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Panamá. Si se me escapa alguno, sorry, pero a toda la gente que veo que comenta. Argentina. Ahí nos vemos, Argentina, Simona. Toda la raza, ¿eh? Saludos para toda la plebada. Ahí me salió a Leo. Leo Messi. Leo Messi. ¿Sabían que Argentina, no voy a dar un dato curioso? El segundo país que nos mira en nuestros videos es Argentina. El tercero de Estados Unidos. Y fíjense, se me da raro porque Estados Unidos está cerquita. Y o sea que los argentinos son los que nos miran, boludo. Saludos para los argentinos. Miren plebada. Miren. La salchichita recién sacada del mar. Son del mar, miren las salchichitas, como con los camarones. Del río. ¿Dónde arriba está? Estas son salchichitas de bahía plebada. Muy recomendadas para toda la raza. Miren, sí, para que no se corten los dedos, como le hace el Nurcet, el salpáe. ¿Te vio en el guango? A ver, ayúdanos a preparar aquí ahorita esto entonces. Te respeto. Te conoce a Leo. ¿Dónde es Messi? Y a todos, a Maradona lo conoció. Todos. Bueno, a muchos. Al grillo lo conoció. En Dubái, ya nomás. No, pues lo que es, pues lo que es. El barco ni en cuenta, pero lo conoció el grillo. Y el grillo a él. Nomás le hizo el barco. Y ya. Te ensartó como, no recuerdo cuánto fue la vida. Y ya. Pero la gente sí estaba bueno en el South Bay, si un día pueden ir. Porque hay en todo el mundo, en Miami, en Los Ángeles, en Turquía. De Dubái, no es que pues. Se me ha recomendado el retabrecito ese. Angostura. Angostura, Baturila, Pichihila, Gato de Lara. Poro. En Los Ángeles, en El Foviste. Soy bruto, pero he hecho ganas. He hecho ganas hacer aquí la Comidichi. ¿Y usted, Chemo? No me gusta cocinar nada. No me gusta cocinar nada. ¿No? ¿No? ¡Vale, güey! ¡Cállate por la boca! ¿Dónde está, Michelle? ¿Este? No, el otro. ¿No está por allá de un lado? A ver, el otro. Aquí, chico, a ver si lo vas a... ¡Dé, puse la lengua! Más pecho. ¡Dé, puse la lengua! ¡Dé, puse la lengua! ¡Dé, puse la lengua! ¡Dé, puse la lengua! ¡Ey, Rango, vente para acá! ¡Ya! Plevapos, ya están los ingredientes. Pepino, tomate. Yo he hecho cromato. Cebollita. Pierro, vamos a echar. Primero, limoncito. Mira, échale limones, plevés. Limones, limones. Todos los dueñadores, échale limoncito. Bien esprimidito, plevés. Tienes que abusar del limón en este... En este... Ceviche, plevá. No digas, ya le hicimos el limón. Sienta y nunca es suficiente. A ver. Vamos a partir otro. Mira. A ver, exprimale, exprimale, exprimale. Está mal. ¿Quieres que lo hagan chiquitos? Para que expriman bien. No. No tienen cuerda, pero... Eso va. A ver. Vete. Esprímalo, exprimalo. ¿Qué va? Yo quiero echar el cramato. A ver. A ver. Le quiero echar el cramato al vato. A ver. Hay que agitarlo. Y lo hubiera puesto en el refri y no estar al lado, pa. No. No hay pedo, ni modo, ni modo. A ver. Échale, plevá. Mira, dejaron un limón adentro, wey. Échale, plevá. Fue a Willy. Fue a Willy. Aguagule. Jálate, pa. Jálate, ma. Mira. Es una chuleta, pa. Yo no tiré ninguno para abajo del agua. Te lo dejamos caer todo. Salsichis, guacamayas. ¿Quién le echa salsa? Yo. Ahí, carriete. ¿Eh? Ya, 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 ya. Es un chingo eso. Yo, esa, ya, esa. Salsa marisquera. Poquita, poquita. Bájale. ¿Vájate? ¿Cuánta es el Miguelito? ¿Te acuerdas? Aquí está. Y nos vamos a atrever a echarle Miguelito en esta ocasión. Chile de polvo. A ver, a ver, acá, y, muy importante, sal y pimienta. A ver, sal con pimienta. A ver, ¿quién quiere echarle? Vamos a batir. A ver, Aguagua. A ponerle a batir. No tenemos con qué batir, va. Con la cuchara. Ah, ¿a dónde está la cuchara? Es cierto. Sí tenemos con qué batir, Fleva. Sí tenemos con qué batir. Eba, batimos muy bien para que toda la mezcla, mezcolance, quede muy homogénea. O sea, que todo se distribuya. Mire, da cuenta que es una lavadora, güey. Ahora, vamos a probar primero que nada, caldichi. Está muy rico, ¿eh? A ver. Diga, Peba. Diga. Vámonos. ¿Está bueno? Sí. A ver, otra cuchara. ¿Cómo está, compadre, Agu? Usted va a decir si está bueno o le echamos otra cosa. Agárrala. ¿Cómo está? Está bueno. ¿Está bueno? Sí. A ver, Valentón. Vámonos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Perro? Está bien, perro. Sin palabras. Está bien, amor. Sin pan. Vamos a hacer un poquito más limón. Sin pan. Y le faltó limón. Ah, tu mamá, una vez, ¿no? Mira, mira, estaba picado. ¿Qué ha picado? ¿Qué ha dicho? Eh, Fleva, venganse a comer, pues. ¿Qué? ¿Cómo quedó? Se quedaron muy calladitos, eh. ¿Cómo quedó? ¿Está bueno? A ver. Ah, mira, todo bien, jóvenes. ¿Está perro? Míralo. Los concientos, ah. Bien consentidos, pero todos los concientos, porque todos vamos a comer ese bichito. ¿Está perro? Está bien, está bien. Hecho por nosotros. ¿Vá, Willy? ¿Van a comer ese biche, pa? Mire, bien, perro. Me parece que está muy bueno. Está bien bueno, eh. ¿Dónde están los platos? Aquí mero, ahí le va. Mira, ahí le va, compadre, Willy. Algo bien. ¿Algo bello? ¿Algo bien? Algo bien. Ale, güey. Está como un litro de agua. Tiene que comer esto, con tostitos verdes, agarran. Plevadas, si se les antoja estas albercas, que la gente las recomiendo mucho. Están al ras de la carretera, aquí cerquita de Guamucho y por ahora leamos de los Montoya. Y al mismo tiempo, están aquí las guerritas de Air Shop, las de balazos, de juguete, pues. ¿Verdad? Aquí les dejo la página para que renten la alberca o vengan aquí a jugar con sus amigos. Air Shop. Se llama Air Shop Guamuchil, así que sigan la plevada y se las recomiendo mucho, eh. A ver, aquí no ya no hemos abierto. Mira la raquetita. Venga, tú. No, compadre, Willy, le pegaste muy recio, gato. Compadre, mira, gusta bañanas el viejo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya agarran, Willy. No, no, también hay agua en el pantalón. Dale. ¡Ya agarran, Willy! Tíralo. Estaba peor el juego, eh. A ver, cállate. Vámonos. Nada, no llega. Vámonos. Vámonos. Tíralo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Nada. A ver. Truchas, truchas. A ver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada. Uno, uno. A ver, mapechín, tírale. Tíralo. Para afuera. Ya, mapeco. Ya. Aquí están los reflitos que nos prestaron el otro día, va. De juguete, plebada. Air Shop. Sigan la página, sigan la página Air Shop Guamuchil. Y agarran cura macizo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Plebada, este viernes vamos a estrenar una nueva canción, La Duda y Eras Bretado. Vayan al canal de Big Sueño, plebada, porque este viernes estrenamos una rola para todos los dolidos. ¿Eh? ¿Y este sábado dónde vamos a estar, plebada? ¡En Mochi! ¡Sí! Para toda... Con el máster. Vamos a estar en Mochi, plebada, con Alfredo Oliva, La Duda, Soñadores. Ahí los esperamos este sábado 17 y también en otra semana más, el 23 también, sábado 23. La Duda, Soñadores y Alfredo Oliva. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ánimo! ¡Tópe C! ¡Guerra de la mano! Nos vemos en el 17 de junio. El Mochi, La Duda, Soñadores y Alfredo Oliva. ¡Ánimo, ánimo y puro! ¡Sueñadores! ¡Vámonos, ánimo y puro! Sabemos que no es así, separarnos no es tan malo, si paramos de sufrir. Ya se terminó el amor, la flor se nos marchitó, solo quedará el recuerdo y un hueco en el corazón. Debo olvidarte, ser suficientemente fuerte y no buscarte, ya no extrañarte.